Amigos de BTV Noticias, ven el momento en el que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, está saliendo ya desde la sede del aeropuerto de Maiketía. Ven la comitiva que la acompaña el día de hoy, va a estar ya dirigiéndose hacia Caracas. Ven cómo está en estos momentos saludando a los medios de comunicación y aborda el vehículo que la llevará hacia Caracas, capital del país, donde se espera que este mismo miércoles se produzca un encuentro con el canciller Jorge Arreaza, encuentro que se llevará a cabo en la Casa Amarilla.